Me llamó la atención porque me gustaba pintar, yo no me imaginaba qué pintar, las pinturas, me gusta entretenerme bastante, hacer muy buen artista y estoy muy contento con mis pinturas. Lo que me llamó la atención es pintar la iglesia, el paisaje. Lo pinté el año pasado, empecé a pintar a los 25 años y este año empecé a pintar hace como 5 meses, desde junio. Yo los vendo los cuadros, los publico por Facebook y a ver si lo hago una página para ver si puedo vender los cuadros. Gracias por ver el video.